Vamos para allá otra vez, a verga. En la que viene la saca yo, para cambiarme el catire marico este. El gas está cerrado en tu posición, sugiere que se mueva. Si, 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 si. Estén listos para el desplazamiento. Ahora que hemos visto para ellos solo en dos acá ya. Si. Hay gente, ojero. Verguero de gente cayó. Sí, maricón, vamos a tener que irnos para otro lado. Vale, vamos a matar. Para allá va a ser para acá. Marico, para allá es peor. Me gusta más para acá. No, no, yo no llego. No, no llego, no llego para el SuperStore. Voy para acá. Voy para acá. Dale, dale, dale. Bueno. Scavenger, contract, mark. Yo voy para azul. Agarra la lupa de este en SuperStore, más de la leche. Yo tengo una lupa aquí, ¿no? Para que no tengas que entrar en SuperStore. Si ya entraste con... No, no, ya, voy para allá. Tu objetivo primario es matar a todos. ¿Qué le daño? Scavenger, contract, mark. Martico, veniste. Marcamela, marcamela, marcamela. Fue. No, tomate tu tiempo. Supply box, mark. Secure el package. Hágalo conmigo. No, compa, tenía la lupa enfrente y no agarraba la lupa el marisco en este. Estaba preocupado. No, 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 no. огan, no, 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 no. No, 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 no. No, ahí hay substitution en toda esta b/. Nollo está. Ah, bueno, todo tipo, agarra los cobres y yo no he comprado en un loto y te venís para acá, pues eso está bello sin Dumasismo. ¿Dónde está ahí? Armowym attack. No, no, no. No, no... Ah no, Madre... Quieren un vereguero ahí, Fabiana. Dale a los cobres a este tío para que compre... Lodo ahí... Estoy siendo captado por un enemigo. Quédate a la chica. Creo que deberíamos... Cambiamos de... táctica. Vamos a subir al mes de los cobres a mí, güey. Contreras se actualizan. Nuevo objetivo identificado. Vamos, que te lo voy a dar. Voy a comprar de acá. Panky, te conto a ti, pues... Voy para allá. Lo voy a tirar allá arriba. Voy para allá. Va a caer abajo. Abajo. Ah, no. Enemio UAV, en adelante. Bueno, estáis muteados. Estábamos que vamos por el escardo. Vamos. Vamos para... Vamos para Villa Delicia. Vamos. En el carro. ¿Y alguien que vaya en carro a comprar las vergas ahí? ¿Dónde compro yo? No, no. No, 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 no. Toma. Repártanselo, repártanselo. Un... 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 Epa. Me hicieron un Swamp, Fanson. Uy, 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 uy. Abajo, abajo. Uy, aquí hay otro. Va, Chico me la pegó. Me pegó una granada. No, Chico. Uru, dale. ¿Quién lo ha dado, no? Creo que sí. Uno va a tratar de subir. ¿Dónde, Ale? Allá. No lo mataste, no lo mataste. No, aquí otro. Down. Siguiente punto. Enemio UAV, abajo. Coño, ¿dónde está diciendo? Este coño es el demonio con el Sniper. Lo escucho, lo escucho. Están en Gorancho, están en Gorancho. ¿Qué querís que haga? Yo creo que ese debería... No, no, me escucho. Creo que ese debería ir para acá. Tatico, cae en tus veras, ¿eh? ¡Una! 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 Ya me dieron otro kill. Queda uno, queda uno solo aquí. Queda uno solo ahí, Pan. Se tiró. 37.5 metros para acá. ¡Una! ¡Una! ¡Ahí hay vergas, Pan! Raquetea el coño, ¿yo? Raquetea el coño, ¿yo? Raquetea el coño, y allá también tiene que haber vergas. ¡Mueve! ¡Una! ¡Tengo un coño aquí conmigo, conmigo, Tatico! Está raqueteando entonces el coño de un Gorancho. Tatico, pucha, ayuda, Pan. Vale, va a salir uno por naranja, ¿viste? Sí, 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 estoy viendo la puerta de arriba. ¡Bien! ¡Hay otro! Tatico, hay uno aquí a 50 metros. ¡Correcto! No, se está volando. ¿Vos decís? Tango. Tango. Oye, está volando, marico. Va cayendo. Va a tratar de caer en sus armas. Cayó al lado, cayó al lado, cayó al lado. No le tuvo un tiro. Al lado, más o menos. Por ahí, por ahí, por donde está Pan. Vergación, loco, que mojón, marico. Marico, este coño pega demasiado duro, loco. ¡Bien! ¡Bien, Tatico! Raquetea Pan, esa, esa, eso. ¡Valeció, marico! ¡Que morriña de leche! ¡Carico! Tengo que ver con Powa. ¡En donde la Paco! O sea, el arma perfecta pa... ¡Ajá! ¿Dónde hay un carro en la Verga esta? Allá, allá, Tatico. Vamos, estáis en el gulag Compra a Panta, tico, y compra a Yoy V La próxima la tengo que sacar porque puse la mirita No es la que me gusta a mí Qué marisco UAV Pan, UAV Pan, UAV Pan UAV Pan, UAV Pan Bien, bien, bien ¿Por qué me mataron a mí? Por acá Sí, aquí hay bullfrog, güey Voy por mi gol, no? Sí, yo también voy para el gol Aquí hay un poco de arma, hay satchel Voy a tener que soltar las acá porque no pegué igual, pero es porque no me vale cada uno No la cagué No la cagué Voy para Vía de Elisa otra vez Carro, 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 carro Atrás Viene por tu huelga, vea Viene por tu huelga No No ¿Sí? Ah, no Koki, pero ¿por qué te quedas ahí? Bah Marca, tático, marcalo, marcalo, marcalo Marcalo, marcalo Y tático, si me marcas en un... El enemigo de UAV en frente No veo nadie Por ahí hay otro pila ¿Qué es mi güey? Todos los prisioneros han sido liberados de la guleta Conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Aquí abajo, está aquí abajo, va a subir por acá por aquí Aquí está tático, aquí está tático, revisar la puerta El enemigo de UAV en frente Lo escucho Lo escucho Me bajaron, me bajaron de acá Estoy aquí a un lado, si me pueden revivir Me bajaron, me bajaron de acá Aquí estoy perfecto para revivirme Escucho otro coño, eh Cubre Cubre, Silvio, estaba ahí, estaba ahí Están echando tiros, ¿de dónde, ah? Por aquí Vente, van ¡Ay no, marico, abajo! Aquí había otro coño, marico No, no, marico, pero equipo Pero equipo No, marico, mirá la repetición ¡Bambi, conmigo! No digas que le eché a ese maldito lechillo de mierda Vergación, de repente, ¿por qué después de tanta gente para allá, eh? Un chanque Cuki, pero tenéis que marcar, hermanito O sea, cuando viste a los coñaceles, no hay paso Una flechita para arriba ¡Pam! ¡Ey! O si no ponen la verga, el perg ese, marico Porque verga, porque nos ayuda un poquito O el perg ese, exacto El perg ese, que es cuando pegas un tiro Voy a sacar para que pongan el perg ese ¿Qué es? Estás en el próximo, amigo Estás en el próximo, amigo Estás preparado No sé cuál es No, no, vale, tiene que darle rápido ¡Scavenger contract marked! No hay ningún barco ¡Supply boats, ready for pickup! ¡Suscríbete! Juntos en la pascita al frente Que estoy haciendo yo Ya te vas a ver Antes de ir para allá Poco el intro ya lo es que el camino ¡Ah chico! ¡Eyy! ¡Agarra co-o-o-o-o! Tengo la plata Tengo la plata ¿El bomba levanta ahí está, tío? ¡Uy, me está disparando! Contraint, contacto. New objective identified Sí, la ala, me dispararon. No sé dónde me pongo, pero me dispararé ¿Puedo ir para la lupa? ¿Puedo ver que la termino para que hagamos el padre? Sí, 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 anda para la lupa, anda para la lupa. No tenéis ni idea de dónde está, tico. Uy, marisco, me bajaron pa'l Cevillo, huevón. Del edificio Trampa, ¿no? No, ya va. Sí, huevón. Marico, tienes que irse rápido, se montan en Quim o levantan. Estoy atrapado, y de aquí no me ven. ¡Quim, muñeja de la invasos! Marico, metió en el aire, huevón. ¿Dónde está Iván? Arriba, marico, te tenéis que montar en... A la mierda. Sí, va. Ya, metemos aquí. No te muevas, 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 no te muevas. No es que no me voy a mover. No me da. Qué de cojones, maldito juego. como me mato ese coño en el aire loco va a terminar la lupa tático para que te dejes podido tengo gente tengo gente tienen todo por mi no van todo por vos mariquita no te metas en la coñiza esta no te metas si sabes que estas ahi te van a buscar no te asome no mo no verga chico marico da ellos escuchan como crees que no escuchan no tiene cobre ah si tiene para atrás si tiene si tiene para atrás marito y vas a salir rompiendo vidrio no 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 marico no 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 marico tiene cojones tiene este vergo marico oh si es un merdito fenomeno marico estoy parando o no estoy parando marico vos tenes que ver esa vergala ui es un carro vallandante o que bounty contract marked verga loco nos deberíamos reencontrar aqui porque Arriba del despecho tiene gente, dale. Nope. Si queréis me dejes los cobres, yo me riesgo y comprobarlo. Toma, toma, toma. Falta tatico por los cobres. Toma, tatico. Ahí tenéis placa y cobre. No, marico, tenemos gente aquí. Dale, asomate y tú lo echáis a todos, marico. Si, señor, hay dos, hay dos con ustedes, eh. ¡Suscríbete! No te vas a asomar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay dos abajo de ustedes, marico. Tatico, pero ¿por qué no te empezas a dejar venir para acá? Bueno, porque... ¿Y vos cómo estáis viendo de allá, eh? En un drone. ¡Enemy UAV! Viene gente, pan. Dos, marico, sacan de hilo. Hay dos aquí. ¿Qué querés hacer? Está abajo. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí! Satchel. Voy para arriba. Ese marito va a subir. Quiero que suba. ¡No me equivoco! Lo revivieron acá al lado. Corre. Pilar. 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 Pilar poquita. Pilar Name. Pilar guay para arriba. Pilar rechazado no puede. No tengo, no tengo Harbit Tagging shotgun ammo Enemy UAV overhead You've got a load out drop inbound Subiendo conmigo, con la acelera Cerca no, ese coño esta muy lejos De donde te chopan? Gente subiendo, gente subiendo, gente subiendo aqui Yo estoy, yo estoy por este lado, no se si... Flashman going out Gente aqui Toticco, o llegale por abajo, por el pasillo de abajo Baje uno, baje uno, baje uno Toticco, Toticco, Toticco Queda uno Queda uno No, manico Ah, están tres ahí ya No, manico, que es No, manico Es muy, bello, pero... No, perhaps... No, no me engano 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 ¿Ahí tenés el baile? 8 station marked. Confirma. Buy station. Vamos a ver qué tato corre ahí. Tatico le tiran. En vez de tirarse para abajo, el coño brinque para la... No, no sé cómo lo tengo el coño ese. No sé cómo lo tengo el coño ese. Qué mojón. Ay, 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 ay. Oh, qué mojón es, yo. ¿Tenés gente ahí en el baile? ¡Valle! ¡Ahí va el rico! Voy pa'l Lodopan. Dale, dale, vamos allá. Maraviza, hostile care package. Mardición, a ver el de. Eh, me marco un coño aquí, ah. Ese fue el que tiró el stun. Aquí, dale, espérate. A mí no me saca nadie aquí, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Estoy en todo el medio, marico. Tienen que venir conmigo. Ya va, ya va. Que tenemos una gente aquí, un coño aquí. Sí. Le va a tener que venir. Ah, le maldito, ¿subiste? Sí. Vamos. Venga, ¿para dónde estoy yo? Enemí, precisión, airstripe. Take cover. Nada más que me quede sin balas. Ahí está. Ahí está. Tatico, tirame 30 balas, tirame 30 balas. Uff. Chaleco, 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 chaleco. Queda un verguero gente, marica. Encerrate, encerrate, dale vos por ahí y nosotros por aquí, porque si atravesamos estamos culiados. Eh, Tatico, tenemos un coño atrás. Dejalo que ellos se maten, no vayáis a salir, no vayáis a salir. Dejá que todos ellos se maten. Ya se movin'. Cuidado atrás ustedes. Tengo 42 balas. Marca un coño atrás ustedes, eh. A 40 metros. En la mitad entre ustedes y nosotros. 40 metros. Mid-Cal, aquí. Dame las balas, perra. Vamos, Tatico. Vamos, Tatico. Me están disparando. En la casita hay un coño. Marqueando punto de rally. ¿Estás ahí? No más. No más, dale. Sí, por la izquierda tenemos gente allá. Gas está movin' in. Nueva zona de seguridad. Seguro para el target. ¡Estoy getting hit! No, no. Sí. Gas está movin' in. No importa. En la casita hay dos coños, en la casita hay dos coños. Se va uno por atrás ustedes. Por atrás ustedes está pasando uno, Leo. Saliendo de la casita. La casita, no la casita, los de la casita. Ahí triunfaste, Pan, ahí triunfaste. Ahí está. ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! ¡Estoy conmigo! Chapa Pan, chapa Pan, chapa Pan. Falta una. ¡Uy! ¡Uy! ¡Te lo marque! ¡Uy! ¡Luch! ¡Luch! Por dentro del edificio, por dentro del edificio. Ya subo. ¡Uy! Ahí lo espera ahí, ahí lo espera ahí. ¡Ahí está! ¡Vamos vieja! ¡Vamos vieja! ¡Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Ahí está! ¡Vamooo! ¡Qué grande! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!